Ok, hay veces que no recuerdo ni tu rostro Oye, ser sincero, eso no me hace un monstruo Paso de tonos, de todos, de tu cumbre Aunque camino entre las sombras y no recuerdo ni mi nombre Me suena poco, tu grupo lo descoloco Tronco, soy un loco, aunque a veces me sofoco Cuando voy de espectador y no soy yo el que la coloco En este ritmo a mi, llámame el filósofo No por mi barba, es que voy de Barbaján Del holandés errante yo, soy el capitán Se van, se asustan y en la próxima ellos bajan Se atajan, MCs, solo se despedazan No avanzan, insultan, son corazones bobos Mienten como horóscopos, en esto ellos son nuevos Somos efecto y causa, de sus envidias sólidas Hoy no es un día cualquiera, voy contra todos como Leónidas ¿Cuál rey mida? Me la chupa, no se discuta No llevo ruta, voy ciego en esta gruta Tic-tac, tic-tac, el rap no muere Solo MCs que en Monterrey, en sus letras ellos duermen Deshiciera el oído con mi lengua metalúrgica ¿Cuál química? Chica, no eres psíquica No le prueba esta música, mientras él mueva la nuca Señor, por favor, si mi disco es hijo educa Voy despacio, también ebrio y todo será un juego Aunque me tambaleo, nena, disculpa, no traes fuego Podrías conquistarme, tocándome la gaita O en algún bosque son tío, tocándome la flauta Lo escribí en doble sentido, es lo que tiene ser sincero Todo mueve al mundo, aunque también aquel trasero Yo solo quiero un buen empleo y estar con quien yo quiera Hoy nada es imposible, no es un día cualquiera Voy despacio, también ebrio y todo será un juego Aunque me tambaleo, nena, disculpa, no traes fuego Podrías conquistarme, tocándome la gaita O en algún bosque sombrío, tocándome la flauta Lo escribí en doble sentido, es lo que tiene ser sincero Lo que mueve al mundo, aunque también aquel trasero Yo solo quiero un buen empleo y estar con quien yo quiera Hoy nada es imposible, no es un día cualquiera Hoy nada es imposible, aunque también hay algo nieesi Gracias.